Bueno, la actividad es mañana sábado, 21 de diciembre, va a ser en la cúpula de las Rancatetas, al frente de la estatua de la pollera colorada. Esta actividad se hace en apoyo al paro que se ha venido presentando desde el 21 de noviembre, el paro nacional en contra del paquetazo de Duque, en contra de las malas medidas que ha tomado el gobierno, en contra de la recién aprobada reforma tributaria, que es un desbeneficio a toda la población, le quita los beneficios a los banqueros, a los más adinerados y lo pasa a la clase media y a la clase baja. Claro que sí, no se ocuparán calles, será en el Paseo de la Cultura, será muestras artísticas, la música va a hablar por nosotros.